Hoy quiero cantarte, señora de los ángeles Reina soberana, madre celestial Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido Viendo tu hermosura, te resta su cantar Luz de la mañana, María templo y cuna Mar de toda gracia, fuego, nieve y flor Puerta siempre abierta, rosas y desvidas Yo te doy mi vida, soy tu trovador Salve surco abierto Donde Dios se siembra, te eligió por madre Cristo el Redentor Salve esclava y reina Virgen Nazarena Casa, pan y abrazo para el pecador Luz de la mañana, María templo y cuna Mar de toda gracia, fuego, nieve y flor Puerta siempre abierta, rosas y desvidas Yo te doy mi vida, soy tu trovador Luz de la mañana, María templo y cuna Mar de toda gracia, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor Puerta siempre abierta, rosas y desvidas Yo te doy mi vida, soy tu trovador Luz de la mañana, María templo y cuna